Pues ahora Sheck, debido a las bajas ventas ha contratado a Don Micelanio Bonaventa para la venta de unos productos maravillosos que le solucionan la vida a cualquier persona Si, claro que si, es una crema que por ahí dicen que adelgaza pero pues ya ve que todos aquí estamos obesos pues disfrútela por favor, cómprenlo, ahí van a aparecer los teléfonos, claro que si Y esto es para las señoras que cuando ven productos en la tele se emocionan y quieren comprar todo pues no, den cuidado, tengan cuidado con lo que compren y cerciórense de que sea bueno y no compren todo, pero los de Sheck si está bien así que cómprenlo y marquen a ese teléfono que está apareciendo Vámonos No puedes bajar esos kilitos de más y no te explicas el por qué Ese mamá raro come cacahuates y de pizza reintera no evita a sus cuates, a su escuela le aportaba no le come quesadillas, se come los pelones sin quitarle la sed Don Micelanio, buena venta, te dio una buena solución Yo sé por qué usted no puede bajar el peso compañero y la razón es muy sencilla que no le haga caso que tiene que al gimnasio, que cosas dicen ahí la gente Usted lo único que necesita es lo que tengo aquí en mi bolsillo de atrás Que tengo aquí en mi bolsillo de atrás, venga que todo quiere saber Oh, que tenemos aquí la crema lipo adelgazador Que lo va a quitar esa llantita que tiene de más No se preocupe, usted no tiene que hacer ningún tipo de dieta Olvídese de esa verdurita, que la dieta, que el gimnasio No se preocupe señora, mira Esa crema lipo adelgazador Vamos a comentar al principio, caballeros, la crema lipo adelgazador Ya le dio el resultado aquí a mi compañero Como te sientes, te sientes puero, pero súper, ¿cómo? Señora, va a dejar con la llantita, ¿verdad que no? Vamos a marcar de una vez, no se quede con la llantita Vamos a marcar el teléfono que aparece en pantalla Las operadoras la están esperando con ansia, por favor Tarjeta de crédito solo son cómodos Pago de 599 pesos Que 599 pesos para adelgazar Es el precio más accesible En solamente 12 mensualidades Así que ya lo tiene la crema Aquí está la solución a su problema Aquí está la solución a su problema señora, claro que sí Que si es magia, que si es brujería Esto no es brujería Es producto de los químicos farmacéuticos De lo mejor aquí Así que por favor, la crema comprobada Pídalo ya La crema lipo adelgazador está hecha a base de extractos de almendra, guaya y chaya Como efectos secundarios puede causar un ligero cambio del color de piel, calvicie y cáncer en el recto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!